Buenas, estamos aquí en Miami Fashion Week y queremos mandar un saludo enorme para nuestra amiga Camalógrafa, como dice aquí mi amigo, la más simpática, la que tiene más arte y más salerole, guapa, Beba. Exactamente, saludos a nuestra amiga Beba, aquí estamos en el Miami Beach Fashion Week y muy contento su amigo Bernhard Seifert. Parece mentira que hayas tenido que esperar 37 años para venir al backstage y conocerte, Beba, eres la mejor. Un besazo y sobre todo ese nieto hermoso que tienes.